Y bien amigos, hoy es el gran día Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién va a salir campeón? Muy pronto lo sabremos En pocos minutos comienza esta gran final Esto es... Neutral Boys contra Sao Paulo Lorenzo Parabelli Balón largo hacia adelante Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Ahí se va, tiene una gran chance Tremenda reacción, grandes recursos Qué buena jugada armaron Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición La pelota se fue muy desviada Está bien Mariano, está bien Erraron algunos disparos Pero si hay algo que admirar es su espíritu Lucas Bernardi Maxi Rodríguez Lorenzo Parabelli Aguantará Lindo chance de gol, ahí está Le encanta jugar en esa zona Merodeando el área Cuando se mueve por ahí Cuando se mueve por ahí Parecería como si los defensores Lo dejaran jugar con completa libertad Pero es él quien genera los espacios Controlando los tiempos con una gran maestría Lindo pase, a ver qué hace Atención Es una buena posibilidad Todavía ninguno pudo romper el cero Diego Mateo Maxi Rodríguez Lorenzo Parabelli Víctor López Lorenzo Parabelli Marco Cáceres Lista pelota la recibe Esta puede ser Atención, puede terminar en gol Peligro, atención Uy, qué pena Estuvieron muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate No le pudo dar Por el momento no pudieron sacarse diferencias No le pudo dar Ganás pase a través de la defensa Atención, esta es muy buena Esta jugada fue brillante Con gran disparo Excelente pase en profundidad Mostró una enorme visión de juego Y una muy buena anticipación Diego Mateo Lucas Bernardi Lorenzo Parabelli Lorenzo Parabelli Abre el juego y lateraliza el ataque Diego Mateo Está habilitado Qué jugada magistral señores Y la pregunta es clara Este será el gol que lo lleve a la gloria Veremos Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme Que no lo es Acá La primera vez Cala Y sacó un remate 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 Estudio Neusol Boys Vio el primer golpe Y puede ser desequilibrante Siempre es bueno abrir el marcador Pero hacerlo en una final Es glorioso para este muchacho Guillermo Ortiz Diego Mateo Lorenzo Farabelli Lucas Bernardi Lorenzo Farabelli Así está, recibe un pase fantástico Chance clara de gol Qué lástima Que Donoffside estaba adelantado Llegamos al final De una primera parte Jugada con mucho, mucho nervio Terminan los primeros 45 minutos de esta final Le parecido Donniembra Neusol Boys lleva la ventaja Pero es merecida Como se dieron las cosas Yo creo que sí Igual todavía falta mucho Y no se pueden confiar Porque saben que con un rival como ese Las cosas se pueden dar vuelta enseguida El marcador indica 1-0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente